DJ Bull, The Caribbean DJ. Hey, all at a mercy, sin ti no sé qué, te necesito. One more time. All at a mercy, te necesito. Respect. DJ Bull. I feel to cry, and I remember so much kiss, I used to give you a girl. Ah, love, ay, cómo permitiste que muriera el amor, el amor. No te importó herirme el corazón, white girl. Cómo permitiste que muriera el amor, el amor. No te importó herirme el corazón, ay. Ya no quiero pelea como perros y gatos, sin mucha gritadera recogeré mis tapos. Porque este falso amor va directo al fracaso. Ahora comprendí que me estabas utilizando. Si hubiera yo escuchado cuando me estaban hablando. Seguro en carne propia me estuviera pagando. Pagando. Oh, yes. Ay. Baby, dame de tu amor. 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 Y a veces al recordarme entran ganas de llorar porque me enseñaste a amar. Pero nunca hay olvidar aquella tarde que te vi el corazón se me quiso salir. Y eso es así porque el amor ha llegado a mí. Cierra los ojos. Dígame un beso. Porque yo sé que te vas, pero no cuando volverás. Me preguntan si yo no tengo algo pa' fumar. Le digo que cojan las cosas todos con calma. Que ya mandé a buscar pa' acá que tengo en caleta. Dime si es verdad o no que ellos quieren la santa. Es la santa, es la mía. Es la santa, es la mía. Y me levanto bien temprano y me voy pa' un elbas. Pero como no tengo suerte el demente no questa. Voy saliendo por la puerta y el chongo entra. Me pregunta con la conda si no voy a grabar. Me pregunto yo quién que responde, quién la mafia. Pasa un sospechoso, escucha y se aterra. Cuando escuchan mafia piensan ellos que te matan. No saben que es una organización musical. Es la santa, es la mía. Es la santa, es la mía. Hoy con pluma y papel me despediré del ser que más amé. Hoy con pluma y papel me despediré del ser que más amé. Porque me fuiste en cielo, ya no te quiero ver. Olvídame mujer, recuerda que es la mía. No hay que ganar, no hay que ganar y que perder. Olvídate de mi casa y de mi teléfono y de ese beso rico que ya nos dimos los dos. Y esa promesa que nos hicimos de permanecer juntos hasta el final del camino. La conmigo, la conmigo, pero duro, porque siempre andas subiendo con el amor. Y ten cuidado, mucho cuidado, que te quedas sola sin algo. Porque me fuiste en cielo, ya no te quiero ver. Olvídame mujer, recuerda que en la vida hay que ganar y que perder. DJ Poo, The Caribbean DJ. Oh, DJ Nelda, DJ Nelda, DJ Nelda, DJ Nelda. Sin ella yo no quiero vivir, y yo me importa lo que quieran decir. Si como ella nadie me hace sentir, y como no lo tengo que admitir. Sin ella yo no quiero vivir. ¿De qué vale que yo tenga un millón? Si no tengo su amor, déjate mi corazón. ¿De qué vale que yo tenga un millón? Si no tengo su amor, no lo ha tenido corazón. Baby, tú y yo. Baby, baby, me lo haré el valor. No permitiste que muriera el amor. No permitiste que muriera el amor entre los dos. No permitiste que muriera el amor entre los dos. Tanta casualidad, no puede ser igual, que me tocó observarte llorar, como yo por esa allá. Y no entiendo, no comprendo, que pasó, que fue el amor. No permitiste que muriera el amor entre los dos. Pero la primera vez que yo te conocí, dijiste que eras para mí, la dueña de mí existí. No permitiste que muriera el amor entre los dos. En la unión de los tres. No, volverá el amor. Estás sufriendo por esa traición verá. Ella no es sincera, ella no te quiere. Solo como de costumbre, viendo tu foto y repitiendo tu nombre. Deseando que nunca te toque otro hombre, sino yo Solo como de costumbre, viendo tu foto y repitiendo tu nombre Deseando que nunca te toque otro hombre, sino yo Voy a esperarte hasta el fin del mundo Eso bien lo sabes, y hoy te lo juro Voy a esperarte, como a nadie Porque en mi vida, eres tu deseada Yo quisiera estar aquí contigo, y decirte cosas lindas al oído Que te quiero mami, no te olvido, este amor ya lo sigue vivo Sé que fácil no será, mi corazón por vencido no se da Aunque estés lejito, él te quiere más ¿Y qué puedo hacer si le enseñaste a amar? ¿Por qué lo hiciste? Mi vida destruiste Qué lástima No lo voy a permitir Que tú y ese héroe estás seguramente en mí Después de tanto yo te he amado y todo te lo di Porque a mí Porque a mí Adiós amor No te vuelvas a buscar Adiós amor Ya me quise de llorar Algún día me escribirás A mí mucho más Es el trato sentimental que tú me das Porque encima a mí no quiero ni cantar Tu perita la gana se ha de enojar Y estoy tranquilo y con calma Sin acelerarme Poniendo en práctica lo que mamá me enseñó Que a la mujer no se le maltrata Pero ahora que estoy cool Como dice el batayu wa me ya cool Por eso me pregunto qué más quieres tú Qué más quieres, te necesitas de mí Mis ojos te están viendo Y no lo puedo creer Estoy sentado en el hotel Yo te lo juro, pase, no creo que voy a caer No quiero compartir el amor de esa mujer Escucha lo que te diré Mi friend Again, bye Estoy sentado en el hotel Yo te lo juro, pase, no creo que voy a caer No quiero compartir Ay, el amor De esa mujer Again, bye Estoy sentado en el hotel Yo te lo juro, pase, no creo que voy a caer No quiero compartir el amor Bye, de mi mujer, bye Y yo no sé qué hacer Yo tanto que la quería, la adoraba y la apreciaba Pero la chica me salió como una mala jugada Y yo en casa siempre por ella esperaba Cuando mi mejor amigo me quemaba Y con él se balanceaba Era mi plata la que con él malgastaba Y todos los momentos con él disfrutaba Y yo hermanito que tanto yo la amaba Pero me pagó con tan mala jugada Pero que no la juzgo yo Mejor que la juzgo él Porque tiene el poder y sabe lo que tiene que hacer Pero no la juzgo yo Mejor que la juzgo él Porque tiene el poder y él sabe lo que tiene que hacer Te he fallado muchas veces Pero nunca como hoy Me merezco tu adiós De repente hoy no me quieres Y yo te doy la razón Soy culpable mi amor Perdóname Perdóname Perdónalo Si tú cruzas esa puerta No desmarche atrás Te lo pido ya Si tú cruzas esa puerta Ya no me quieras más Sé que no me puedes perdonar Baby Sé que no es fácil perdonar Aunque lo quieras intentar El dolor aumenta más No me lo puedes tú negar Sé que no es fácil perdonar Aunque lo quieras intentar El dolor aumenta más El dolor aumenta más El dolor aumenta más No me lo puedes tú negar Perdóname 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 A ver si me haces el favor A ver si me haces el favor De ponerme a tu lado amor Y así estudiar mejor Te extrañé en el verano Te extrañé en el verano Baby Y quiero decirte que te amo Te amo Te extrañé en el verano Baby Y quiero decirte que te amo Te amo Voy a esperarte donde siempre acordamos Para tomarnos linda chica de las manos Frente los ojos y hacemos contentarnos Te extrañé en el cielo que siempre vamos a amarnos Yo contigo, tú conmigo seremos felices El único linda chica que te quiero pedir Haciosamente espero que termine su vestido No se juega con el corazón de One Love No, 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 no No se juega con el corazón de One Love Él solo castiga a Dios Por eso ya Que dichoso es él Que te tiene en sus brazos Que dichoso es él Que te hizo borrar el fracaso de los dos Que dichoso es él Que te tiene en sus brazos Que dichoso es él Que te hizo borrar el fracaso de los dos Te lo dice el da Que a mi lado volverás En brazos de él no te hallarás Y como siempre de mí te acordarás Te lo dice el da Que a mi lado volverás En brazos de él no te hallarás Y como siempre de mí te acordarás No... ¡Fuctoría! Si tú quieres para ti, recuperar el tiempo una vez feliz Me trataría tan feliz, es que lástima que tú no estás por mí, a mí no estás feliz No me vuelvas a buscar, si tú siempre me haces llorar Hoy me tienes que olvidar, lo que es sobre la tierra y ya deja de soñar Mami, no te llamas así, no, pero ya yo no a ti lo sabes No seas tan dura, no me hiciste así, por eso cállate, alándate, no quiero saber de ti No soporto verte así, no, 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 nada, mírate de mí No soporto verte así, no, nada, mírate de mí Ya me di cuenta que ellos queman por quemar Ya me di cuenta que ellos queman por quemar Ya me di cuenta que ellos queman por quemar Porque ven que otros fuman, ey Y de repente llego al parque y están todos los pelaos Uno tienen lento, otro los ojos apagados Y le pregunto intensamente, qué es lo que ha pasado Me dicen tan tranquilo que yo estoy bien tocao Muchos fuman por fumar, placer o diversión Y otros solo siguen una tradición Muchos fuman por fumar, placer o diversión Y otros solo siguen una tradición Ya me di cuenta que ellos queman por quemar Porque oyen de la santa y la quieren probar Ya me di cuenta que ellos queman por quemar Porque ven que otros fuman, ey Y de repente llego al parque y están todos los pelaos Uno tienen lento, otro los ojos apagados Le pregunto intensamente, qué es lo que ha pasado Me dicen tan tranquilo que yo estoy bien tocao Ya me di cuenta que ellos queman por quemar Porque oyen de la santa y la quieren probar Ya me di cuenta que ellos queman por quemar Porque ven que otros fuman, ey, ey, ey Y cada mañana yo me levanto y le pido adiós Que me transforme por el daño que te he hecho Tal vez por eso que tu amor no merezco Mi amor, amor Y cada mañana yo me levanto y le pido adiós Que me transforme por el daño que te he hecho Tal vez por eso que tu amor no merezco Mi amor, amor Y desde el alto del cielo Preguntas que caen Porque el cielo está triste Desde que tú te fuiste Y desde el alto del cielo Preguntas que caen Porque el cielo está triste Desde que tú te fuiste Ya quiero decirte de ese tiempo lo que siento Aunque te parezca raro este sentimiento Si te digo que te amo sabes que no te miento Hasta cuando bastamos con este sufrimiento Sabes que te quiero, que te amo y que te extraño Porque tú te empeñas en hacerme tanto daño Sabes que en lo nuestro nunca hubo tal engaño Y mi amor por ti no tiene tamaño Toda la es la que confunde mi sentido Cuando la es la que confunde mi sentido Cuando la es la que confunde mi sentido La que le predican hoy La chica por la cual corre de ese amor Cuando estoy con ella Es como si nada Y al sentir sus labios Me son amargos Cuando estoy con ella Es como si nada Y al sentir sus labios Me son amargos El estar sin tu persona es una tortura Estoy a punto de morir y de eso no hay duda No sé ni cómo no he perdido la cordura Y si no pasa Dios me guiar de las alturas Quiero que sepa que lo que siento por ti perdura Y de mi amor no hay duda Y de mi amor no hay duda Cuando estoy con ella Es como si nada Y al sentir sus labios Me son amargos Cuando estoy con ella Es como si nada Y al sentir sus labios Me son amargos Si no tengo a esa nena Su desamor me condena Si no tengo a esa nena Mi sangre se paraliza entre mis venas Si no tengo a esa nena Su desamor me condena Si no tengo a esa nena Mi sangre se paraliza entre mis venas Que hay noche llorando y no cesa mi llanto Mi amor te estoy buscando y por ti esperando Suplicando como siempre y tú me estás chifiando Amalando tu piquete y siempre estás fintiando Tú, luz de mi vida y dueña de mi corazón y toda mi alegría Si no estás conmigo o hay mujer yo moriría Me mata la agonía Tú, luz de mi vida y dueña de mi corazón y toda mi alegría Si no estás conmigo o hay mujer yo moriría Me mata la agonía Sabes que te quiero mami y eso no es mentira Porque como fui tuyo tú también fuiste mía Eres mi tristeza, la rica, toda mi alegría Si te vas a mil adolar mi vida cambiaría Porque eres la chica más bonita y atractiva Con la cual quisiera compartir toda mi vida Por eso le pido a Dios mujer que te bendiga Y escucha como elante recita Y escucha como elante recita Tú eres esa flor que dejé Marchitar en el jardín Cuando la descuidé Mi amor le negué Tú eres esa flor que dejé Marchitar en el jardín Cuando yo la descuidé Mi amor le negué Rosas son rosas Y claveles, claveles Y si no me quieres En el alma me duele En el alma me duele El talento no se compra ni se vende Con eso se nace, se nace Tenemos que enseñarle a los demás Como ves que se hace, se hace El talento no se compra ni se vende Con eso se nace, se nace Con eso se nace, se nace Tenemos que enseñarle a los demás Como ves que se hace, se hace A little fast, ahí está la primera clase No quiero que digan que la carramo fuera de base Lo que decime en el 99 esto se hace Así que tan y fastelo un poquito de su gante Y por eso es clip Yo sé que estás hablando mal de mi Tú por aquí Pero yo soy aquel que te saca Y te va a fin Quiero tener rendido Y hace tus pies morir Pero no se va a fin Pero no se va a poder si yo tengo el degree El talento no se compra ni se vende Con eso se nace, se nace Tenemos que enseñarle a los demás Como ves que se hace, se hace No es vulgaridad, más difícil será No se cobran hilos para parar A dos rider for, con dos atracción Para todos, a culo pasión Si alguna vez te acuerdas de mi Solo llamame Si alguna vez te acuerdas de mi Llámame mi amor Si alguna vez te llego a faltar Si alguna vez te acuerdas de mi Llámame mi amor Si alguna vez te llego a faltar Llámame mi amor Yo sé que en el pasado me porté un poco mal Pero si me perdona puedes hacerlo igual No creo que tan pronto me has olvidado Si a mi la hoja es donde tu aprendiste a amar Te enseñe a recibir cariño y a dar Un amor tan puro y limpio y más claro que el cristal En esta corta letra yo te quiero expresar Lo mucho que te quiero y que te vayas Si alguna vez te acuerdas de mi Solo llámame mi amor Si alguna vez te acuerdas de mi Solo llámame mi amor Solo llámame mi amor No puedo estar sin ti Bien lo sabes mi amor Ayer te vi partí Y se rompió mi corazón No puedo estar sin ti Bien lo sabes mi amor Ayer te vi partí Y se rompió mi corazón Y ahora como quedo yo sin ti Solo por ahí Sin ganas de vivir Precioso de morir Y ahora como quedo yo sin ti Solo por ahí Sin ganas de vivir Precioso de morir Mírame a la cara y dime lo que observas Un hombre vacío lleno de tristeza Pues ya no me amas ni más ni besas Será que otro hombre a ti te interesa Si lo tienes solo seme sincera Tu primera vez habla con franqueza Sin mucha amor hago mis maletas No pretendo ser tanto de ser Escribí su nombre En el pizarro Y lo encerré En un hermoso corazón Escribí su nombre En el pizarro Y lo encerré En un hermoso corazón Por eso fue que me inspiré Y esta letra saqué Para hacerte saber lo mucho Que te amaré Que si yo no estoy contigo Que feliz no seré Que yo te quiero Y de a mí sin tu amor no viviré He tratado de olvidarte Pero fácil no es Tu sabes bien Que extraño tu piel Tu sabes bien Que siempre te amaré Escribí su nombre En el pizarro Y lo encerré En un hermoso corazón Escribí su nombre En el pizarro Y lo encerré En un hermoso corazón Bash man Sin guillera Bash man ¿Dónde es man? Bash man Sin guillera Bash, bash, man Yo quiero que sepas que te amo Y de ti chica nunca hay Me puedo olvidar Mi corazón está que ya no aguanta Ven y siente como late Porque aquí tú no estás Yo quiero que sepas que te amo Y de ti chica nunca hay Me voy a olvidar Me voy a olvidar Mi corazón está que ya no aguanta Ven y siente como late Porque aquí tú no estás Por eso ven y siente El corazón del hombre Y el que a ti te amará por siempre Escucha como llora y sufre Porque estás ausente Te dice la verdad Y jamás a ti te miente Ahí en el día Ahí en el día y en la noche De ti está pendiente Tú sabes bien que latino Te quema ni con la mente Ese es aquel hombre Que a ti te amará por siempre Por siempre Por siempre Yo quiero que sepas que te amo Y de ti chica nunca hay Me puedo olvidar Mi corazón está que ya no aguanta Ven y siente como late Porque aquí tú no estás Yo quiero que sepas que te amo Y de ti chica nunca hay Me voy a olvidar Mi corazón está que ya no aguanta Ven y siente como late Porque aquí tú no estás Tú sabes muy bien Que tú me cantas, me fascinas Y me gustas, mujer Tú sabes muy bien Que tú me cantas, me fascinas Y me gustas, mujer Tú sabes bien lo que quiero yo Yo sé bien lo que quieres tú Entonces por qué tanto hay que esperar Si tarde o temprano será el mismo final Tú sabes bien lo que quiero yo Yo sé bien lo que quieres tú Entonces por qué tanto hay que esperar Si tarde o temprano será el mismo final Tú sabes que tú me gustas, mujer Eres la chica sexy que yo quiero tener Mi boca, todo tu cuerpo ya quiere recorrer Suavecito tu pecho te lo voy a morder Garantizo que te va a gustar Y si me pides más, entonces más yo te voy a dar Yo soy como tu ex que bien no te sabía tratar El movimiento desde tu pierna nunca va a parar Tú sabes muy bien Que tú me cantas, me fascinas y me gustas, mujer Tú sabes muy bien No seas así, si tú te vas yo me puedo morir Porque te llevo dentro de mi corazón Y sin tu amor no volveré a sonreír Y no querías decir tu paz No seas así, si tú te vas yo me puedo morir Porque te llevo dentro de mi corazón Y sin tu amor no volveré a sonreír Y no querías decir tu paz Yo sé que te pegué mi amor Y ahora de rodillas estoy pidiendo perdón Tú sabes que te quiero y no es ningún vacilón Te pido de perdón es por el amor de Dios, mía Tú no vas a entender Tú sabes que te quiero y no te puedo perder Te pido no sea mala y da tu brazo a torcer Antes que por ti yo me pueda enloquecer, mía Ay no seas así, si tú te vas yo me puedo morir Porque te llevo dentro de mi corazón Y sin tu amor no volveré a sonreír Y no querías decir tu paz Si seas así, si tú te vas yo me puedo morir Porque te llevo dentro de mi corazón Y sin tu amor no volveré a sonreír Manda Que picarones es a guiar Lo tiene grande y no lo deja de menear Los hombres locos no la paran de mirar Quiero tenerla para poderla amar Porque ella pica, pone y se interpone Pero cuando venimos mira como se pone Pica, pone y se interpone Cuando venimos porque digo que a mi se pica Pone como la gallina Ahora se parece a la misma Cristina Ahora se baña hasta en una tina Nadie es de nadie Sino de quien lo necesita Y ahora ella tiene a otro en su vida Y a mi me ha dejado una gran herida Nadie es de nadie Sino de quien lo necesita Y ahora ella tiene a otro en su vida Y a mi me ha dejado una gran herida Prefiero perderte y antes que compartirte Aunque en el proceso para mi sería más triste Me quedará el recuerdo de que te tuve y te fuiste Pero nunca voy a perdonarte lo que hiciste Yo quisiera estar contigo Me has dejado en el olvido Estoy triste y confundido Que mala jugada del destino Y yo quisiera estar contigo Me has dejado en el olvido Yo estoy triste y confundido Que mala jugada del destino Y nadie es de nadie Sino de quien lo necesita Y ahora ella tiene a otro en su vida Y a mi me ha dejado una gran herida Nadie es de nadie Sino de quien lo necesita Y ahora ella tiene a otro en su vida Y a mi me ha dejado una gran herida Sin nombre, volumen 5 Volumen 5 De nuevo volvió Hablándole de amor Has vuelto a despertar el sentimiento Que una vez vivió en mí Y si intento ser feliz Mi vida destruiste Y con el otro tú te fuiste Que te perdone Dios Porque yo no Mi corazón te amó Y mi alma se cansó Dice que el tiempo Sana todas las heridas Me reconozco Mami que esto no es mentira Hoy se espalda conmigo Y otra en medio de su amor y cariño Yo te lo di a Lopón Tú no me hiciste caso Pero esa ya está fallando Pero yo te lo advertí Dime tú ¿Quién está cometiendo el error? Y aquel que no escucha Tiene que sentir Voy por ella ¡Stephan! Te pregunté yo al danse Y tenías otro amor Y es cierto Es cierto ¿Cómo puedo ahora sentirme Si tan solo pienso en ti? He sembrado mi amor en la arena Y las olas del mar se lo llevan Nunca pude en mi mente pensarlo Que sería un juguete para ti He sembrado mi amor en la arena Y las olas del mar se lo llevan Nunca pude en mi mente pensarlo Que sería un juguete para ti Por eso Vengas hermanito Como todo un bad boy Váyame explicando Si es que estoy follando Ella se ha marchado Y cuanto la extraño Sabes que la quiero y la amo Por eso Vengas hermanito Como todo un bad boy Váyame explicando Si es que estoy follando Ella se ha marchado Y cuanto la extraño Sabes que la quiero y la amo Como quiero que la olvides Si en ti ella vive Y como quiero que la seque Si tu por ella estás y te mueres a herrir Y como quiero que la seque Si en ti ella vive Y como quiero que la olvides Si por ella tú te mueres Soy amigo ríe Vives a penada No le das la cara De nada te valió a nadie con pichada Ruth Baila en Zaytán One love Ya no eres la niña de mamá Niña de mamá Por andar en compincha Pérez de la virginidad Why, why Ya no eres la niña de mamá Niña de mamá Por andar en compincha Pérez de la virginidad Why, why Why, why Y se prendió el dilema Y se prendió el dilema Dice que violaron a la nieta de Lorena Ahora es cuando la cosa se va a poner más buena Porque el mismo gobierno entra ahí en la escena Todo el mundo quieto que ninguno se me mueva Se mostró si una mamá Tía hermana y la abuela Y el papá ya anda por allí Que el diablo se lo lleva Yo siendo tu compa No dejo que sepa Y me vea Y me vea Ya no eres la niña de mamá Niña de mamá Por andar en compincha Pérez de la virginidad Why, why Ya no eres la niña de mamá Niña de mamá Por andar en compincha Pérez de la virginidad Why, why Chombo yo la quiero Sin ella yo me muero Y aunque quiera y trate de olvidarla Sabes que no puedo Chombo yo la quiero Sin ella yo me muero Y aunque quiera y trate de olvidarla Sabes que no puedo Chombo yo la quiero Sin ella yo me muero Y aunque quiera y trate de olvidarla Sabes que no puedo Y cuando yo la veo Y ella me mira Yo siento como si el mundo se me viene encima Y será su pelo Sus ojos Que cuando yo la veo Yo me vuelvo loco Por eso chica yo te digo lo Me enseñaste a amar y pero nunca hay olvidar Ahora quiero estar contigo y tú me has de rechazar Acostado y en la cama yo me pongo a meditar Y te juro chica que las venas me voy a cortar Cuando estoy contigo soy el hombre más feliz del mundo Mi corazón late 60 veces por segundo Lo que siento por ti mujer es un amor profundo Te lo juro, te lo juro, te lo juro si Y en las noches miro por las ventanas Y al contemplar las estrellas veo tu cara Y siento que te quiero Y te necesito Y si tú no vuelves pronto chica yo no existo Se siente el aroma escolar Si en verdad que yo te quiero Como te digo por ti puedo esperar Amor de verano Si en verdad te quiero Aguardo hasta el otro año Amor de verano Y aunque me duela Y eso tengo que aceptarlo Amor de verano Si en verdad te quiero Aguardo hasta el otro año Amor de verano Y aunque me duela Y eso tengo que aceptarlo Y por eso te repito Que feliz me pongo cuando llega el verano Porque tengo a mi lado a la mujer que yo amo Me siento como un niño Un niño enamorado De un juguete caro que apenas se ha comprado A veces me pongo triste y a la vez angustiado Porque mujer Ay yo no te tengo a mi lado Por eso que Hoy es domingo Y amanecerá Y otra vez será por ti En el colegio aguardarás Y ya Hoy es domingo Y amanecerá Y otra vez será por ti En el colegio aguardarás Yo dije que También buena Mira esa morena Bien buena También buena Con ese huevo de cayera El danza de marea A mi me gusta verte mover Con cuerpo lindo sexual de mujer Es la forma que tu lo has de hacer Estoy a punto de descontrol verte A mi me gusta verte mover Con cuerpo lindo sexual de mujer Es la forma que tu lo has de hacer Estoy a punto de descontrol verte No sé que tienes en la cintura Que todos los hombres están al borde de la locura Quiero tener contigo mami una aventura Por favor No me vas a creer Pero de cuenta me di Cuando llegué Esa guía estaba mirándome bien De la misma impresión Ya yo me sentía ubicu Y de repente crees que la piso me caí Conmigo me preguntan ¿Qué te pasó a ti? Le dije que esa guía le estaba beautiful sexy Que nadie le olvidara que la quiero para mí Y con el coro todo me reponieron así Hace tiempo que te amo a los cuatro vientos Oh, amor, hace tiempo Oh, te quiero gritar que te amo a los cuatro vientos Oh, oh, oh Alantá, baby Dame arte de vivir en esta falsedad De tratarte como un simple amigo nada más Es que no ves que mi sentimiento ha partido más allá Que aquel beso en la mejilla que tú me das Tus besos son fríos Como de amigos No, 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 no Y los míos se ponen tibios exigiendo cariño Cariño No soy un niño Te necesito Te necesito Y por eso te digo que Hace tiempo Hace tiempo Oh, oh Te quiero gritar que te amo a los cuatro vientos A los vientos Oh, oh, oh Amor Hace tiempo Oh, oh Que vengo viviendo con este sentimiento Sentimiento Oh, oh Amor Mami Oye Tengo que decirte muchas cosas Que no te digan De tu respeto Junior Este amigo que te lo que quieres Te ve como tu persona Originaldad Te amo Oye, cheque Llegate la candela Candela con ella Pa' que seas ella Que te quema una tura que va a gritar Pa' que seas ella Que me vale que yo sea tan sincero y fiel Pa' que Que la tapore Que trabaje todos los días hasta el amanecer Pa' que Que la tapore Que la trate como reina cuando yo soy rey Que la tapore Que la llene a conocer en la torre de inglés Que la tapore Trabajo para ella como un mismo burro Y la pude nada que mal tome duro Ahora por su amor como yo no insufro Pero de esta herida pito yo me juro Ya no lloraré mami más por gusto Ya solo recuerda que el de arriba es justo Oye, cheque es un cero Que también me está mando Pero saben bien que tú estás pagando Caballor, llena Caballor, llena Caballor, llena Caballor, llena Rabiadores incompetentes Les gusta hablar y vociferar de la gente Oigan lo que le dijo Rinalda Que esta vez viene más caliente Jéjé, llévanos no Blah, ey Es que no quieren entender Es que no quieren comprender Que soy una palúmara en la cual no van a detener Es que no quieren entender Es que no quieren comprender Que soy como un muro duro que en el fácil de rom Rabia a otros incompetentes quieren recharme Será que es el olvido que tiene que respetarme Ya a mi no me importa lo que diga Ni lo que hable pues cada vez que yo agarre lo mal Y nadie puede apagarme Muchos creen que van a impresionarme Pues si no saben cantar entonces yo le mostraré En español, inglés, cual como más le guste Mi base de su profesor y pero no les cobraré Es que lo quieren entender, es que lo quieren comprender Que soy una balúmana en la cual no van a detener Es que lo quieren entender, es que lo quieren comprender Que soy como un muro duro que no es fácil de romper Rabia a otros, yo no quiero problemas No quiero ser el hombre que dicte su sentencia Rabia a otros, yo no quiero problemas No quiero ser el hombre que fulmine su carrera Como a quien, Rabia a otros, yo no quiero problemas No quiero ser el hombre que dicte su sentencia Rabia a otros, yo no quiero problemas Loco si, mami tu me tienes loco ahí Loco por tu boca, loco por tu cuerpo Pues cuando te veo una extraña sensación yo siento Contro las misterias y todo lo que llevo dentro Chica, todo comenzó cuando yo te conocí Tu cara, tu boca, tu cuerpo me gustaron a mi Y quedé completamente enamorado de ti Pues cuando me acuesto a dormir del sueño no puedo conseguir En mi cabeza mi cuerpo y mi alma están dentro de ti Cada minuto, una segundo, troce pensar en ti Es por eso linda chica que no me caso de decir Loco si, mami tu me tienes loco ahí Loco por tu boca, loco por tu cuerpo Loco por tu boca, loco por tu cuerpo Pues cuando te veo una extraña sensación yo siento Contro las misterias y todo lo que llevo dentro Melodía, ay mami traigo melodía Para leer a tu vida pues de noche y de día Pues no quiero que te triste y luego sea Culpa mía, culpa mía All out of mercy DJ Bow Si de algo estoy seguro Vivir sin ti es duro Por eso mami yo te juro Que este amor por ti es puro Si de algo estoy seguro Vivir sin ti es duro Por eso mami yo te juro Que este amor por ti es puro Pero quien dice que el amor no se muere Si las heridas se curan Aunque duelen Pero quien dice que el amor no se muere Si el amor que se va Algún día vuelve Porque quien dice que el amor no se muere Si las heridas se curan Aunque duelen Porque quien dice que el amor no se muere Si el amor que se va Algún día vuelve Pero como la quiero yo lo sigo intentando Esa es una cosa que ella no está notando Los años van pasando pero mi vida cambiando Y poco a poco la cabanga me está matando Me la paso llorando y su foto contemplando Mirando yo hasta el cielo y preguntando hasta cuándo Mirando yo hasta el cielo y preguntando hasta cuándo Pero quien dice que el amor no se muere Si las heridas se curan Aunque duelen Pero quien dice que el amor no se muere Si el amor que se va Algún día vuelve Pero quien dice que el amor no se muere Si las heridas se curan Aunque duelen Pero quien dice que el amor no se muere Hoy bailaremos reggaetón, formaremos un rumbo, como eres por un montón, pero te empezó la acción. Hoy bailaremos reggaetón, formaremos un rumbo, que no pare el vacilón. Muévete, muévete mami no te detengas, muévete, muévete que esto apenas empieza, muévete, muévete, muévete que esto es rumba panameña. Muévete, muévete mami no te detengas, muévete, muévete que esto apenas empieza, muévete, muévete, muévete el ritmo de mi reggaetón. Suéñalo, timbales, ya ven a la yarga en la fiesta, no pa' que todo el mundo venga, goce y disfrute. El mismo que te canta el panameño, el mismo se oye la tango más el teño. Hoy bailaremos con la mano arriba, empezó la rumba y no te miras, lo demás viejo a su estima. Hoy bailaremos con la mano arriba, empezó la rumba y no te miras. Ese boy es loco o qué, desde que llegué no me deja de ver, ese boy es loco o qué, sáquelo del baile, no lo quiero ver. Ese boy es loco o qué, desde que llegué no me deja de ver, ese boy es loco o qué, sáquelo del baile, no lo quiero ver. Llegué a la disto con mi compa, to be green, y ese patino yo sigo así, guachín a mí. Yo le dije que ese style no me gusta a mí, que soy hombre y así con todo me tengo que morir. Porque me gusta el pussy, yo no cambio mi pussy, me muero por mi pussy, lo que yo quiero es pussy. Boy me gusta el pussy, yo muero por mi pussy, yo no cambio mi pussy, me quedo con mi pussy. Ese boy es loco o qué, desde que llegué no me deja de ver, ese boy es loco o qué, sáquelo del baile, no lo quiero ver. Ese boy es loco o qué, desde que llegué no me deja de ver, ese boy es loco o qué, sáquelo del baile, no lo quiero ver. Asesino matón y no tiene ni cañón Y se la pasa relajando y droga ven en su película de acción Asesino matón, ya hablan de armas sin alguna razón Escucha lo que le dice original Dan en su nueva versión Solicente mi anual Asesino matón y no tiene ni cañón Y se la pasa relajando y droga ven en su película de acción Ay si, otro asesino matón y no tiene ni cañón Y se la pasa relajando y droga ven en su película de acción Yo como es matón, solamente con la lengua de tono en el cañón Los chicos como ven películas de acción Para venirme con el tiempo de silvestre estar ojo Es que en Karaman ellos tienen un cañón Que no matan a uno si no matan al montón Original Dan nuevamente boys con su nueva versión Ay si, si vas a matarme que sea con un cañón Que es en el pecho y en el lado del corazón Ella en el piso agonizando y sin respiración Para confirmar que eres un asesino matón Yo te asesino matón y no tiene ni cañón Y se la pasa relajando y droga ven en su película de acción Ay si, otro asesino matón y no tiene ni cañón Y se la pasa relajando y droga ven en su película de acción Ella quiere a un hombre que lo quiere Ella quiere a Mandingo Quiere a su chombito Ella quiere a un hombre que lo quiere Nadie la puede mandar Ella es original Por eso tuvo que llamar Nadie la puede mandar Ella es original Por eso tuvo que llamar Ella es original Y se la pasa relajando y droga ven en su película de acción Ella es original Mira, quiero que sepas que olvidan Nango, tú olvidas Y me está la viva de madre por toda la vida Sí, mami La damas de Y como me gusta y como la quiero y como la amo Y eternamente mami te cantaré Y como me gusta y como la quiero y como la amo Mami, por siempre mami yo te amaré Yo te trataré como nunca te han tratado Yo te besaré como nunca te han besado Yo te mimaré como nunca te animaron Estaré contigo como nunca la han estado Ay, como me gusta y como la quiero y como la amo Y mientras viva para ti cantaré Ay, 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 como me gusta y como la quiero y como la amo Y esta es la mente, mami, yo te amaré Yo te cuidaré como nunca te he cuidado Yo te amaré como no te han amado Yo te estimaré como no te han estimado Es por eso que por siempre yo estaré a tu lado Para brindarte mi cariño, amor y conversión Y seré el único hombre que conquiste tu corazón Ay, como me gusta y como la quiero y como la amo Y mientras viva para ti cantaré Ay, 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 como me gusta y como la quiero y como la amo Y eternamente, mami, te cantaré Tú eres la miel del panal Y yo sin ti ahí no puedo estar Y no me importa el lugar ni donde quiera que te encuentres Yo te amaré, mami, como un demente Porque tú estás en mí Porque yo estoy en ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti Para que te quede tu corazón Para que te quede tu corazón Para que te quede tu corazón Quieres andar con los ojos hinchados Tú caminas con el que para todos Y se me da con razón moretao ¿Qué tal qué te ha pasado? No eres sofista Quieres andar con los ojos hinchados Tú caminas con el que para todos Y se me da con razón moretao ¿Qué tal qué te ha pasado? Eso se leía en su casa Era por eso y ella no me contestaba Esa actitud me pareció bastante rara Llega a pensar que es algo malo le pasaba Eso no me agrada Mírate la cara Eres benita, no eres fea para nada Por cuántos hombres, mami, no eres deseada Deja ese pago que no solo te van a tratar No eres sofista Quieres andar con los ojos hinchados Caminas con el que para todos Y se me da con razón moretao ¿Qué tal qué te ha pasado? No eres sofista Quieres andar con los ojos hinchados Caminas con el que para todos Y se me da con razón moretao ¿Qué tal qué te ha pasado? Primero comentaste que era tu voz Luego tu estilo Y ahora tu posición Y esos reguetos no dan mi reacción ¿Sí? Ahora todos van a saber quién soy yo Amigo a mi lado bueno pero jamás el malo Ahora todos van a saber quién soy yo Suelo ser hermano como el ángel y malo como el diablo Ahora todos van a saber quién soy yo A mí es mi lado bueno pero jamás el malo Ahora todos van a saber quién soy yo Suelo ser malo como el ángel y malo como el diablo He oído por ahí que me estás criticando Que tú estoy y tu posición en lo que estoy buscando Voy a explicarte qué es lo que está pasando Como tú estabas cantando yo le estoy haciendo Como tu fama estás lanzando la mía subiendo Pensé que limitaste ese día a tu orgullo Pero no fue mi intención convertirme en tu verdugo Ahora escucha claramente lo que yo te digo Ahora todos van a saber quién soy yo A mí es mi lado bueno pero jamás el malo Ahora todos van a saber quién soy yo Suelo ser malo como el ángel y malo como el diablo Ahora todos van a saber quién soy yo A mí es mi lado bueno pero jamás el malo Ahora todos van a saber quién soy yo Suelo ser malo como el ángel y malo como el diablo Hablando, hablando, todos están hablando De todo el mundo se la pasan comentando Y hablando, hablando, voy a dejarlo hablando Porque sé que cuando lo hacen en cuenta me están chumando Hablando, hablando, todos están hablando De todo el mundo se la pasan comentando Y hablando, hablando, voy a dejarlo hablando porque se quema One, two, three, four Original requeran una vez más para todas esas chiales que les gusta algo el sentimiento de los guays Yo quiero que escuchen este style One, two, three, four Yo no quiero que al que me lastime el corazón Ay, yo no quiero que al que juegue con mi amor Ay, yo no quiero que al que juegue con mi amor Ay, yo no quiero que al que juegue con mi amor Pues yo andaba con Tamara, Susana y Vanessa Y por todas esas chicas yo como lloraba Me decían que me amaban cuando me engañaban Hasta con mi mejor amigo me traiciona a amar Un montón de chicas lindas pasaron por mi vida Pero las chicas como tú todas las que no se olvidan con por mi Yo no quiero que al que me lastime el corazón Ay, yo no quiero que al que juegue con mi amor Ay, yo no quiero que al que juegue con mi amor Ay, yo no quiero que al que me quise enamorarme Para luego engañarme Y como todo un vagabundo poder abandonarme Me enamoré, no pensé que al que me equivoqué Ahora solo me queremos que lamentarme Ya tu tiempo pasó y lo nuestro terminó Pues arriba esta bruja que estaba observando En la forma tan cruel que me estaba tratando Hasta ahora es mi tiempo Y quiero verte llorando Conforme yo no quiero que al que me lastime el corazón Ay, yo no quiero que al Amar, yo no quiero que al que juegue con mi amor Ay, yo no quiero que al Orina regnales para entrar Como es mi tiempo pero por aprovechar Se atrasa el día que le gusta hablar Y vas a inferar Cierra ella su boca y póngase a escuchar La arma, mi mano Sotra lo diga juega en vivo conmigo Tengo una manga en mi voz Armo al si es mi estilo Sotra lo diga juega en vivo conmigo Pues como soy un hombre yo vengo decidido Sotra lo diga juega en vivo conmigo Tengo una manga en mi voz Armo al si es mi estilo Sotra lo diga juega en vivo conmigo Pues como soy un hombre yo vengo decidido Si quieres ser mi amigo somos amigo Y si quieres ser mi enemigo somos enemigo Tú no te metes conmigo ni yo contigo Pero si vienes con estilo rápido se ubico Yo no uso un cañón tampoco un cuchillo Pues mi lengua es más rápida que un gas Si yo compro a mi Sotra lo diga juega en vivo conmigo Tengo una manga en mi voz Armo al si es mi estilo Sotra lo diga juega en vivo conmigo Pues como soy un hombre yo vengo decidido Si quieres me vean por la calle no me estén choceando Porque como me he tratado voy a atrasar Los tipos a horas que cantan y bien me estoy sintiendo Vi cantarte mi duda Manos están creyéndolas Sotra lo diga juega en vivo conmigo Yo tengo una manga en mi voz Armo al si es mi estilo Sotra lo diga juega en vivo conmigo Pues como soy un hombre yo vengo decidido Raviadores se dan, le dicen que te quieren tranquilo Lupón criticón, Lupón criticón, Lupón criticón Ahora amarré en tu vándalo Porque peso la función Y te diré Raviadores, quédense tranquilos Porque tengo el dedo encima del gatillo Mi hermano dispana balas sino lírica y estilo Y si ya aprieta el click man quedan arrepentidos Raviadores, quédense tranquilos Porque tengo el dedo encima del gatillo Mi hermano dispara balas sino lírica y estilo Y si ya aprieta el click man quedan arrepentidos Yo soy un matón capón y un gran asesino Soy un muchacho porque escribe con calidad con ritmo Me gustan las mujeres a ninguna discrimine Ellos las matan con cañón y yo las mato con cariño Raviadores, quédense tranquilos Porque tengo el dedo encima del gatillo Mi hermano dispana balas sino lírica y estilo Y si ya aprieta el click man quedan arrepentidos ¡Otra vez! Ay, mami, perdóname, yo no quise serte infiel, pero de tu amiga me hablaste también, que yo no me pude contener. Ay, mami, perdóname, yo no quise serte infiel, pero de tu amiga me hablaste también, que yo no me pude contener. Ay, mami, perdóname, ya no vuelve a suceder, por esta tengo que aprender, porque no te quiero perder. Ay, mami, perdóname, ya no vuelve a suceder, por esta tengo que aprender, porque no te quiero perder. Igual a veces yo no te lo advertí, ni nada más tú me hiciste caso a mí, que para la verdad eran tus amigas aquí, picas de my waist y te finalizó, ahora me pides que me vayas de aquí, como hacerlos y a tu lado sabes que estoy feliz. Sin ti, un mundo nuevo tendré que construir, y antes que finalice yo me puedo morir. Originaldad, originaldad. Ay, mami, perdóname, yo no quise serte infiel, pero de tu amiga me hablaste también, que yo no me pude contener. Originaldad, diciéndole al chombo, que tiene que estar vivo en la yesca, porque las guerras son bien astutas y quieren buena posición y fama, recuerden que el gang ahora les reclama, DJ Bo. Yo quiero un amor sincero y real, que no sea ropa, lujo y todo lo material, yo quiero un amor sincero y real, mujer, mi confianza y quiero postrar. Yo quiero un amor sincero y real, yo quiero un amor sincero y real, mujer, mi confianza y quiero postrar. Ya soy mi sin que, unas se sienten bien, y otras se sienten mal, ay, es por eso que el originaldad, atrás las vino a curar. Ya soy mi sin que, unas se sienten bien, y otras se sienten mal, ay, es por eso que el originaldad, atrás las vino a curar. Si se sienten mal, soy el hospital, si les duele la cabeza, una mejora jada, y si tienen fiebre, un teremómetro, se lo ponen bajo su lengua y es algo remedio. Jujeres panameñas, allá ganó una fila, porque para ustedes ha llegado la medicina. Jujeres panameñas, allá ganó una fila, que sin bichis y canaditas serán bien atendidas, las de mis sin. Las chicas hoy en día son pro vanidad, ropa, lujos y zapatillas de mar, que en cada dedo de su mano una enorme sortija. Y si miras para arriba su cuello como brilla, como ves el ragamofi no pega mentira, las mujeres solo viven de la falsa válida de a quien te aman. Ahora ahí todas me aman, me buscan por mi estilo y corretean mi fama, yo me pregunto y creo que pasará mañana, cuando no cuente y cuando ya no esté en nada. Yo sé que muchas me darán su espalda, pero el ragamofi dice a todas las amas, unas se sienten bien, y otras se sienten mal, y es por eso que el original al, otras las vino a curar. Ella ya me besó, ella ya sintió mi piel, yo sé que eso a ti ahí te va a doler, ahí te va a doler. Ella ya me besó, ella ya sintió mi piel, yo sé que eso a ti ahí te va a doler, ahí te va a doler. Yo nunca pensé que esa guía fuera a amarme así. De gozarte el dolor, que ni ella encontró un verdadero amor. Y tú no sabes por qué te veo, ahora te voy a echar a la cinta, bufón. Yo ahora no la encontré y yo le pregunté, oye chica linda que es lo que te sucede, te estás pegando en la fe, dime que es lo que es, si te sientes vida entonces te consolaré. Si tú le pegas y la maltratas, con amor en la la mata, tiene mi nombre en su nalga, y en tu cara me dice que me ama. Si tú le pegas y la maltratas, con amor en la la mata, tiene mi nombre en su nalga, y en tu cara te dice que me ama. Romantic is my style. Hermano, dime qué hacer, pregúntale si va a volver, dile que las quiero y que me muero sin su ser. Hermano, dime qué hacer, pregúntale si va a volver, dile que las quiero y que me muero sin su ser. Y yo no quiero más que ando y ando, y yo quiero más dolor, yo solo quiero ser el hombre mujer, que te llene de calor, calor. Y yo no quiero más que ando y ando, y yo quiero más dolor, yo solo quiero ser el hombre mujer, que te llene de calor. Hermano, dime qué hacer, pregúntale si va a volver, dile que las quiero y que me muero sin su ser. Hermano, dime qué hacer, pregúntale si va a volver, dile que las quiero y que me muero sin su ser. Sí, oigo rumores que yo tengo cincuenta, pero cuando llegas tu mami ya la demás no cuentas. Oye, lo que dan en tu nueva versión te dirás, sí, así, así, así. ¿Qué? ¿Quién como tú? 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 ¿Quién como tú ¿Quién como tú quieres mi yala? ¿Quién como tú quieres tan especial? ¿Quién como tú quieres mi yala y yo solo quiero ganar? Matones, asesinos, cara. Matones asesinos, tisbaro Matones asesinos, tisbaro Por matona, asesino y cretino Mi madre como llora y en la prisión yo vivo Por matona, asesino y cretino Esa era mañana de los dos hijos mío Por matona, asesino y cretino Mi madre como llora y en la prisión yo vivo Por matona, asesino y cretino, que será mañana de los dos hijos míos Te contaré la historia, digo tal como pasó Y esta vez me avise a su gaya limpiando mi cañón Y oí un estallito de un arma que disparó Pero te juro pasé lo que de mi arma no salió Fue la gente ya alarmada, al gobierno me llamó Armas y llego a mi casa, a mí me hallanó Pues con el arma en la mano, a mí me encontró So fuerte, men que me miró, ella a mí me espozó Alce mi mirada, silita, solo cante yo Que por matona, asesino y cretino Mi madre como llora y en la visión yo vivo Por matona, asesino y cretino, que será mañana de los dos hijos Y llevo, 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 llevo Chombo, Iceman, Original Dan, Original Dan, diciendo el chombo Y la combinación de la crita, bing, bing Llego a mí, abduce, hey, hey, hey All at a mercy, sin ti no sé qué hacer Te necesito y no quieres volver All at a mercy, sin ti no sé qué hacer Te necesito y no quieres volver Quiero que vuelvas ahora mismo a mover Que yo sin ti no sé qué es lo que voy a hacer Quiero que vuelvas ahora mismo a mover Estoy a punto enloquecer, a quem quem Quiero que vuelvas ahora mismo a mover Que yo sin ti no sé qué es lo que voy a hacer Quiero que vuelvas ahora mismo a mover Estoy a punto enloquecer Chica, 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 quiero que vuelvas ahora mismo Porque esta vida sin ti es como un abismo Te quiero, te necesito y me estoy muriendo So, chica regresa por favor Con, con, con betas, vuelen a avionetas Yo mientras tanto ando en mi patineta Me paro, me siento como mi bicicleta Chica que vuela, yo le porto la aleta Por eso digo Sin ti no soy nada, oye, baby Sin ti no soy nada, under a mercy Sin ti no soy nada, oye, baby Sin ti no puedo vivir ¡Vivi! ¡Esta es una explicación! Yo diría esto para Original Dance A todas las chicas que le gustan Sin ti no soy nada, oye, baby ¡Sin ti no puedo vivir! Original Dance, con Baka Gain 310 Para todos los alquileres que realmente sentimos Tiene un corazón, por eso recamo Y solamente en su versión Habla de amor, amor, y más de amor ¡Eso lo gane! Amor, 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 ¿qué tal? Repito, amor, amor, amor ¿Qué tal? Me sigo igual, tú sabes que te quedo tan lujo Mi amor, te quiero creer Pero si tú morirías solo y te lo digo A ti, mami, que te quiero Y repito, amor Y repito, amor ¡Chau, chau, chau! Esa es mi cinque Cómo me busca Cómo la quiero Ahí en la pista Y ella no lo mueve mal Ella es tan linda Tan excitante Te juro verá que la tengo que hipotar ¡Ahora, chau, chau! Cómo me busca Cómo la quiero Ahí en la pista Y ella no lo mueve mal Ella es tan linda Tan excitante Te juro que la chau Amor, amor, amor ¿Qué tal? Repito, amor, amor, amor ¿Qué tal? Yo sigo igual Tú sabes que te quiero tanto Mi amor, yo te quiero creer Pero sin ti yo quedaría solo Y te lo digo A ti, mami, que te quiero Y repito, amor No, 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 no Yo no fui Déjeme salir Me quiero ir Me busca la policía Tengo un caso pendiente Por favor no me cierren Que de todo está que es inocente Y me busca la policía Tengo un caso pendiente Por favor no me cierren Que de todo está que es inocente Y dicen que yo lo maté Que me vieron cuando con el arma Yo le apunté Y un igual en la cabeza habló Yo le solté No sé cómo, pero de otro trío Yo jalé Tuve coraje cuando yo le apunté Y para siempre sus ojos cerré Me busca la policía Tengo un caso pendiente Por favor no me cierren Que de todo está que es inocente Y me busca la policía Tengo un caso pendiente Por favor no me cierren Que de todo está que es inocente Elan no hizo nada No, 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 no Por favor no me cierren No, 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 no Elan no hizo nada No, 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 no Inocente yo soy Elan no hizo nada No, 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 no Por favor no me cierren Que no fui yo Elan no hizo nada No, 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 no Inocente soy yo Me busca la policía Tengo un caso pendiente Por favor no me cierren BOOM Estules Están llorando Yo no siento Porque to tu chica Yo soy el Conocio con mi Conocio con mi Las mujeres son BOOM Porque ya bien son BOOM Batista Ya un caso si ese Seneas, corre por vida y escucha que soy bien guay Quiere ver mi moto, pero esta no me da Porque yo tengo el style Excuse permiso, quiero que todos sepan que es mi último aviso Excuse permiso, quiero que todos sepan que es mi último aviso Escuche lo que Dan volvió Excuse permiso, quiero que todos sepan que es mi último aviso Pobre de aquel hizo que se meta conmigo No practico y el bodo ninguna clase de hechizo Por eso a todos les digo, excuse permiso Quiero que todos sepan que es mi último aviso Pobre de aquel hizo que se meta conmigo No practico y el bodo ninguna clase de hechizo Por eso es que les digo, digo, digo Revocaron la ira de los mandos Si de aquí se muere uno, daño, se mueve en gozo Vengan con ellos, quieran que estoy dispuesto Y si quieren guerra, vamos al cuero Mueven esta baila, saben que soy buen guerrero Si ellos no se dejan, yo tampoco me dejo Si, su vida está guinando, va a eso otro hilo Y si yo la corto, todos caen al vacío Yo de aquí en adelante, estoy recto conmigo So, 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 so Excuse permiso, quiero que todos sepan que es mi último aviso Pobre de aquel uso que se meta conmigo No te quites, quites, quites No me la rematen, pates Porque ahí puedes hallar el corazón me late Me late Me late Y no la quites, quites, no me la remates, mates Porque ahí, por eso allá, el corazón me late That's why, Missy Yo sé que las chicas se están pensando y que el down se quemó Su pensamiento falló Yo sé que las chicas se están pensando y que el down se quemó Pero y con lo ve, retorno Yo sé que las chicas se están pensando y que el down se quemó Su pensamiento falló Yo sé que las chicas se están pensando y que el down se quemó Pero y con lo ve, retorno No la quites, quites, no me la remates, mates Porque ahí puedes hallar, el corazón me late, me late Y no la quites, quites, no me la rebates, bates Porque ahí puedes hallar, el corazón me late Eric's Markinoina da una combinación, working fino Para las chicas especiales que me escuchen ahora, Missing Again So, algunos dicen como a mi vengo y no lo puedo hacer Pero si no estás tú, en mi ley no hay mujer como tú Que me pueda comprender, solo tú puedes ser, I-I-SING No, ellas no hay que pegarle, solamente con cariño y con amor sabe tratarles a ellas No, ellas no hay que pegarle, por eso ahora les cantaré A ellas, no, ellas no hay que pegarle, solamente con cariño y con amor sabe tratarles a ellas No, ellas no hay que pegarle, solo hicimos mi canción, Missing Las mulas viven como viven y no lo puedo hacer Mucho menos si no estás tú, en mi ley no hay mujer como tú Que me pueda comprender, solo tú puedes ser, I-I-SING Que en una guía no tienes que maltratarla, sexualmente me la puedes castigarla Besarla, amarla, mimarla y tocarla, para que tú veas Missing Por eso toca la vez a la misma, la no le pegues Toca la vez a la misma, la no la maltratas Toca la vez a la misma, la no la dejes Mira lyrics man, quita y canta again Toca la vez a la misma, la no le pegues Toca la vez a la misma, la no la maltratas Toca la vez a la misma, la no le pegue Por eso la hagamos fricando Sí, original una vez más en compañía de los one love Expresando todos sus sentimientos con amor Hola la man, sí Se fue, se fue La dueña de mi cariño Se fue, se fue La chica que sin ella yo no vivo Se fue, se fue La dueña de mi cariño Se fue, se fue La chica que sin ella yo no vivo Chica, por eso hoy que vas a casarte No te lo niego, eso me pica y me arde Si sabía lo mucho que yo quería amarte Pero la decisión tú la tomaste mi frente Caminando por la calle 23, chica Con papá Chan fue que yo me topé Él me observó y me dijo Dan cállate Oye, escucha lentamente lo que yo ya escuché La campana de la iglesia sonó tres veces Y tu chica con otro se te fue Se fue, se fue La dueña de mi cariño Se fue, se fue La chica que sin ella yo no vivo Se fue, se fue La dueña de mi cariño Se fue, se fue Se fue, se fue Llaman ahora y todas me aman Me buscan por mi estilo y corretean mi fama Yo me pregunto y creo que pasará mañana Cuando no cate y cuando ya esté en nada Yo sé que muchas me darán su espalda Pero hagamos feliz y a todas las amas Llaman ahora y todas me aman Mojadas vanidosas Que buscamos una posición y fama Escuchen al lado a Mufilan que a vos dentro los panas reclama Me sing Hey, 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 hey Llaman ahora y todas me aman Me buscan por mi estilo y corretean mi fama Yo me pregunto y creo que pasará mañana Cuando no cate y cuando ya esté en nada Yo sé que muchas me darán su espalda Pero hagamos feliz y a todas las amas Llaman ahora y todas me aman Y todas me aman Me buscan por mi estilo y corretean mi fama Yo me pregunto y creo que pasará mañana Cuando no cate y cuando ya esté en nada Yo sé que muchas me darán su espalda Pero hagamos feliz y a todas las amas Las chicas de hoy en día son Pero vanita, ah, ropa lujo y zapatillas de mar Que cada dedo de su mano una enorme sordija Y si miras para arriba su cuello como brilla Como ves el ragamofi no pega mentira Las mujeres solo viven de la falsa panita Me sing Yo creo un amor sincero y real Que no sea ropa, lujo y todo lo material Yo creo un amor sincero y real Mujer, mi confianza en ti Quiero apostar a quien Yo creo un amor sincero y real Que no sea ropa, lujo y todo lo material Yo creo un amor sincero y real Mujer, mi confianza en ti Quiero apostar a quien Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti no puedo vivir Si hay una razón y por la cual yo no dejo de escribir Porque si me cae otros las chicas Se van a morir No sé si ahí no van a resistir Hay una razón y por la cual yo no dejo de escribir Porque si me cae otros las chicas Se van a morir No sé si ahí no van a resistir Si no canto, Sofía va a morir Si no canto, Felisa va a morir Si no canto, Tamara va a morir Por eso yo tengo aún que escribir Si no canto, Sofía va a morir Si no canto, Jaqueline va a morir Si no canto, Sofía va a morir Esa es la razón por la cual yo tengo que escribir Así como empecé, tengo que seguir Porque si yo me callo otros las chicas van a morir Así como empecé, tengo que seguir Porque si yo me callo otros las chicas van a morir Así como empecé, tengo que seguir, porque si yo me callo, todas las chicas van a morir Así como empecé, tengo que seguir, porque si yo me callo, o la repito que Porque sin ti no soy, porque sin ti no estoy, porque sin ti no puedo vivir Porque sin ti no soy, porque sin ti no estoy, porque sin ti no puedo vivir Algunos dicen sí y otros dicen no, pero cuando agarra el mail las chicas están gozando ¿Cómo les gusta mi estilo cuando les estoy cansando? Número 1 original que está fregonando Más cariño, amor y compras, yo me hicí Por eso estoy cansado Que algunos mueran a baleo y otros ahorcao Que no sé qué locos, de qué piso se ha ventao Por eso que en la tierra muchos están condenao Caminan por la calle como siempre armao Haciendo papeles que son los más templao Y cuando cada empresa están pidiendo cacao Y luego se acuerdan de que está ya montao Catao, tau Lugas no, armas no Más cariño, amor y compras, yo me hicí Lugas no, armas no Más cariño, amor y compras, yo me hicí Haciendo diva, ni This is the original killer ranks alongside the original dan Homing out of the demente clan Dandeala 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 Dandeunal Dandeala 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 Si ya no quiero, no quiero que tú me molestes más Ay, me molestes más Si ya todo terminó, si ya todo terminó Pa' qué diablos me llamas, pa' qué diablos me llamas Si ya no quiero, no quiero no Que tú, que tú me molestes más Ay, me molestes más No, 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 no me jodas más No, 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 no me jodas más No, 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 no me jodas más Yo no quiero que tú a mí me estés jodiendo más No, 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 no me jodas más Yo no quiero que tú a mí me estés jodiendo más No quiero que tú me llames No, 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 no quiero que tú me toques No, 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 no No quiero que tú me beses No, 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 tampoco me corres de eso No, 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 fuera de mi Facebook y MySpace No te quiero ver ni un día, ni un día Ojalá te mueras, ¿ok? Enterto Bikin, yo sabía que eso pasaría Pero tranquila, hermano, eso es el juego de la vida Mientras ya te menospre, si quien te tiene en la vida que está dispuesta a darte de su amor Ahora tú sin sabores, sin sanar heridas, procurar que tu vida sea más tranquila Háblate con la verdad y sin mentira Si ya todo terminó, si ya todo terminó Pa' qué diablos me llamas, pa' qué diablos me llamas Si ya no quiero, no quiero, que tú, que tú, me molestes más Ay, me molestes más Si ya todo terminó, si ya todo terminó Pa' qué diablos me llamas, pa' qué diablos me llamas Si ya no quiero, no quiero, que tú, que tú, me molestes más Ay, me molestes más No, 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 no me joda más No, 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 no me joda más No, 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 no me joda más Yo no quiero que tú a mí me estés jodiendo más No, 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 no me joda más No, 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 no me joda más No, 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 no DJ Bull, The Caribbean DJ